Con una ausencia, con aviso, es más, creo que está llegando a Emil, se tuvo una dificultad. Sí, una sesión ordinaria como las que venimos haciendo durante todo el año, como corresponde. En este caso, sancionando disposiciones que autorizan el pago de tareas realizadas en el área de infraestructura, sobre todo. Por lo menos en esta sesión. ¿Cuáles son las obras que se están ejecutando, Gabriel, hoy por hoy en las escuelas de Moreno? Mira, a ver, el abanico, por suerte, es amplio, porque por un lado tenemos en ejecución las obras gestionadas ante la unidad ejecutora, que son las escuelas de creación, digamos, como el caso, las nuevas, como el caso de la primaria y la secundaria del barrio Casasco, la secundaria del Riglos, hay ampliaciones como el caso del Instituto 179, la reposición de los edificios de Jardín 904 y 928, y por otro lado, el fondo compensador, que es el que nos permite día a día hacer tareas menores para, por lo menos, contribuir al dictado de clases normal. Y por otro lado, tenemos, por suerte, los subsidios municipales a través del presupuesto municipal con el fondo educativo, que seguimos, por supuesto, reparando y haciendo obras en las escuelas. Lo que depende de la provincia, ¿está llegando en tiempo y forma, llámese servicio alimentario escolar, el tema de los fondos para las obras? Mira, el servicio alimentario escolar, la verdad que respecto al pago de los proveedores, está bastante normalizado. Hemos pasado por situaciones mucho más complejas, no es esta la situación, por suerte está bastante normalizado. Respecto a lo que recibimos de provincia, que es el fondo compensador, ustedes ya saben que desde el año pasado, el fondo compensador que administra el consejo se vio reducido en un 40%, porque se descentralizó ese 40% en las escuelas mismas con el fondo escolar, que es un monto bimestral promedio de 2.000 pesos por bimestre, que administran las propias escuelas también para tareas menores. Así que está todo bastante encausado. ¿Quiere decir que no se está afectando, digamos, la gestión, más allá de que es un tiempo de transición y preelectoral? No, en absoluto. Eso, la verdad que va en el imaginario de algunos. Nosotros tenemos el compromiso, además porque lo hemos hablado y porque así estamos convencidos, vamos a seguir trabajando hasta el último día hábil, previo al 10 de diciembre. Creemos que es lo que corresponde, por eso lo hacemos. Así que vamos a seguir trabajando en las escuelas, vamos a seguir articulando con la municipalidad respecto del fondo educativo y seguirá todo en orden como corresponde. Gabriel, desde la oposición hubo un pedido de informe sobre cómo se adjudican las obras. Sí, lo que la oposición, en este caso Juana Lagastino y Sergio Pasos, digo los dos porque uno sabemos que es oposición, el otro de hecho no, pero tampoco lo manifiesta. Las contrataciones se hacen, como dice la normativa, para evitar cualquier comentario malicioso, siempre con los presupuestos que corresponden, con un instructivo y un cómputo de presupuesto que hace un inspector de infraestructura escolar, con la normativa siempre respetándola. Yo creo que es una forma también de chicanear un poco. Así que nosotros estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué no se contestó antes? Porque dicen que existieron todo el año y nunca llegó el informe. Mirá, en realidad, haber estado más de 10 años en el consejo escolar me ha permitido no sólo ser parte con muchos de mis compañeros de una transformación positiva en el consejo. Yo he venido al consejo en el 2003, diciembre del 2003, y a la fecha vemos con una gran cuestión superadora en cuanto a muchas cuestiones, a lo administrativo, a la forma de ejecutar las obras, a la forma de transparentar las obras, al área administrativa, con lo cual el día a día te lleva a tener resoluciones inmediatas, para eso tenemos descentralizadas las tareas en un responsable de infraestructura, en un responsable del servicio alimentario que tienen facultad para hacerlo. Nosotros en ningún momento ni lo vamos a hacer, porque no corresponde, actuamos fuera de la normativa. Así que estamos muy tranquilos. El registro de proveedores, en este caso del área de infraestructura, es el que venimos utilizando. Invitamos a las empresas como corresponden a cotizar y así lo hacemos.